Bajo el lema la insoportable lentitud del SAS, desde CSIC queremos denunciar públicamente el retraso injustificado del proceso de integración de las extintas agencias sanitarias y de la empresa pública de emergencia sanitaria 061. El 31 de diciembre de 2021 bajo el amparo de los decretos 290 a 294 de 28 de diciembre del 2021 las agencias sanitarias Bajo Guadalquivir, Costa del Sol, Poniente, Alto Guadalquivir y emergencia sanitaria se extinguieron dando lugar a la apertura del plazo para la creación de la orden y posterior estatutarización del personal previsto con fecha límite para el 1 de enero del 2023. Desde el último trimestre de 2021 hasta casi mediados del 2022 se celebraron varias mesas técnicas con el fin de darle forma al proyecto de orden de estatutarización y una vez realizado se aprobó en mesa sectorial en marzo del 2022. Desde entonces y hasta ahora la orden ha pasado por trámites de audiencia, gabinete jurídico y por último por consejo consultivo. La última información que tenemos es que está pendiente de la firma de la consejera de salud que dará lugar a los siguientes trámites. Los plazos previstos se han visto incumplidos reiteradamente lo que ha llevado a un caos administrativo en nuestras agencias provocando tanto por la falta de mapas sanitarios debidamente definidos como por la indefensión de la estructura jerárquica. De este modo las agencias sanitaria y las extintas EPES se han visto a la deriva navegando entre dos aguas de un lado el SAS y de otro las extintas agencias y EPES. Por otro lado desde hace varios años está pendiente la creación de las categorías de médico de urgencia y test. Sin la creación de las mismas es imposible la integración de dichos profesionales al no existir categoría homóloga. CSIS no entiende que estas categorías no hayan visto aún la luz cuando todo el trabajo de mesa está realizado. CSIS consiguió arrancar un acuerdo con la administración para que ésta emitiera un documento explicando y aclarando las dudas sobre la estatutarización. Este informe a fecha de hoy no ha visto la luz como tampoco lo ha hecho el informe individualizado de las condiciones en los que los profesionales quedarían estatutarizando su plaza tanto laboral como económicamente. El tiempo pasa y la incertidumbre, frustración y preocupación de los trabajadores crece. Garantizar un proceso de estatutarización sin esta información es realmente equivocado. Por todo lo anteriormente expuesto y viendo que el tiempo pasa y seguimos estando en la misma situación, CSIS denuncia públicamente la insoportable lentitud del SAS en culminar el proceso de integración de las agencias iniciado en 2021 que está creando una incertidumbre y sensación de desamparo totalmente innecesaria a los profesionales. Ya es inasumible que los trabajadores que llevan ya casi dos años en espera de ver cómo quedan sus condiciones económicas, laborales y si les merece la pena integrarse en la plaza o no, no hayan conseguido todavía ninguno de sus objetivos. Nos encontramos en pleno verano casi dos años después sin tener noticias de cómo se va a producir el hecho. Hay profesionales que quieren integrar sus plazas pero necesitan saber si les merece la pena o no. Muchos profesionales están a punto de jubilarse y quizás no sea el momento de hacerlo ante la falta de información. No es de recibo que se esté contratando ya personal por la bolsa única de empleo del SAS pero ahora cuando llegan aquí tienen otras condiciones. Tenemos trabajadores mezclados sin las mismas condiciones ni retributivas ni laborales ni de convenio. Entonces el SAS debería haber eso apuesta. La integración de las agencias es una apuesta que el SAS hizo al principio de la legislatura. Dos años después seguimos sin noticias de cómo se va a producir. Por eso iniciamos esta campaña en todas las agencias de Andalucía para que el SAS de una vez por todas saque ya la orden y empiece a trabajar con los profesionales con toda la información debida. No la queremos en pleno verano. Queremos con tiempo suficiente para que cada trabajador decida libremente si quiere integrar su plaza o quiere quedarse dentro del paraguas del SAS pero como personal laboral. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video